Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Cuando se imane a su vela Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Cuando se imane a su vela Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer de esta guitarra Que yo siempre cantaré bailando Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Cuando se imbale a dolores Cuando se imbala su vela Cuando se imbale a dolores 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 Cuando se imbale a su vela Cuando se imbale a dolores Baila, 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 bailame, esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré.